¿Qué será si vuelves a buscarme un día y encuentras vacías mi vida de ti? Y estén tan cerradas las puertas de mi álava que ya ni con llanto las puedas abrir. ¿Qué será si encuentras una eterna noche sin luna ni estrella tu ausencia te envió? Y al buscar no encuentres siquiera un reproche que salga del fondo, que salga del fondo de mi corazón ¿Qué será si llegas a encontrar el nido convertido en ruinas? ¿Qué dirán tus ojos al hallar despojos de mi gran querer? Sabrás que mis besos como golondrinas buscando otros labios errantes se fueron para no volver ¿Qué será si llegas a encontrar el nido convertido en ruinas? ¿Qué dirán tus ojos al hallar despojos de mi gran querer? Sabrás, sabrás que mis besos como golondrinas buscando otros labios errantes se fueron para no volver ¡Gracias! ¡Gracias!